La Policía Nacional del Magdalena Medio, en un bonito acto, cumplió el sueño de un niño cuyo mayor deseo es montar en helicóptero. Su nombre es Bayron, un pequeño el cual lleva una extenuante y guarda lucha contra el mal conocido como cáncer. Hoy queremos como policía cumplirle el sueño a este chiquitín que de verdad nos llena mucho de cariño, de orgullo y que yo quiero que se sienta muy contento ahorita montando en el helicóptero. ¿Cuál es el sueño tuyo? Hola Bayron, ¿cómo estás? Montar en helicóptero. ¿Quieres montar en helicóptero? ¿Y qué quieres ser cuando seas grande? Policía. El pequeño Bayron sueña con sumarse al cuerpo policial del departamento y su lucha llamó la atención de la susodicha, los cuales decidieron recibirlo con brazos abiertos e invitarlo a montar en un helicóptero oficial. La madre del joven agradece profundamente el acto, ya que motiva al niño a seguir combatiendo su enfermedad. La verdad pues es una experiencia muy bonita, pues darle gracias a Dios, darle gracias a ustedes por habernos permitido que Bayron cumpliera este sueño. El cáncer es un mal aterrador, pero aquellos que luchan contra él son merecedores de todo el reconocimiento que puedan tener.